Dame solo un poco más de lo que has Deseado desde la primera vez que te tocaste pensando en mi Es menos de lo que necesito pero mucho más de lo que tengo Es vivir o matar, gritar o callar Suele soñar con estar en la lista de cosas que el dinero no puede comprar Y pregunto si los celos y el amor caminan juntos Es una pena que nadie sea capaz de hacerte sentir tan fuerte y tan hondo Nena, ena, morado de esta mierda desde que era un crío Nunca me dijeron nada que no hubiera oído antes Y ya perdí la cuenta de todas las veces en las que me sentí solo Conmigo mismo y no sé si controlo la armonía entre la locura y la alegría En la que estoy encerrado día y noche, noche y día Nunca dije nada que no sentía Pude amar a dos personas, solo tú tienes la sangre fría Puesto el alma en cada verso, en cada rima Pártate o te salto por encima, no Me la ponéis dura ni con cinco litros de agomina En fin, a mí no me pasa nada más que lo que hallo es conmigo Volví a forma de castigo y marcándote por dentro No me hace falta un látigo, no podrás tocar lo que siento Son emociones, yo canto lágrimas, lloro canciones Yo soy... Ponte bueno mis con respecto a que me mostrasteis Ninguno tiene la técnica suficiente, les falta lo que hay que tener pa' Para ponerse delante, de norte a sur, de este a oeste Yo también me hundí pero no fue un día como este Dice que te sientes superior, sé que mientes, eres el fan y otro fan Un fantasma lo intentan tantas veces que cansan Y lo niegas, he gastado tanto tiempo y esfuerzo Sin más sudor y lágrimas Voy al cambio en tus pedias, entre caladas traiciones Mil giras y verdades a medias Entre el cielo y el infierno cuando lo que escribes Va más allá del cuaderno Creo que no tan acostumbre a verte No serás un fiel a él, serás fiel a ti si me besas Suéltame o apriétame, mira, odio las promesas No es lo que sientes al tocarme, es lo que te hago sentir cuando te toco No conozco el dolor, solo el sofoco Y todo me parece poco Ahora, un día, una vida, no es suficiente El amor, la guerra, la envidia, no es suficiente Es suficiente, el récord por tu mente Y mi mente dirá que estoy loco, pero Como me parece poco Ahora, un día, una vida, no es suficiente El amor, la guerra, la envidia, no es suficiente Es suficiente, el récord por tu mente Y mi mente dirá que estoy loco, pero Mientras la fama llama Ya a menos que mi exnovia, me queda parte sobria Quizás es que te agobia, recordar ciertas historias Solo escribo mis fobias, después se vuelven musas No pongas más excusas, se viene ceguero, se odias Y sus copo en el tope, a fines de la pin Ya cerré la cicatriz, aún cae sobre el tapiz Es sudor del cáliz, no lo reconoce No se conoce nada Miquel quitó las ganas de ganar al primer round Ya, sigo en el barullo, día a día el desarrollo La ilusión se va y se pierde, pero vuelve como un yo-yo Yo creí que no, por eso a veces aún me quemo No me hace falta un grupo de groupies para sentirme bueno Damos fe de lo que vemos, cada día más nocivos Calentamos el asiento, escribimos lo que sentimos Me cansé de buscar mi identidad y mi ser Me cansé de buscar agua y solo encontrarme la sedia Son muchos kilómetros de pistas, no existas Cerré la boca de listas, diecinueve años Respeta las ganas Pasión, presión, habilidad, no hay una lección Hablamos un idioma que muy pocos comprenden La lengua de poetas, de derrotas no entienden A estas alturas son muy pocos los que me sorprenden No entienden, dependen siempre de alguien Que les quiera a su manera o cualquier otro joven Hasta el fondo donde la tex hace de frontera Amo el suelo que piso, pero no beso tu bandera Cambio sobre dudas y dunas en vez de aferas Y así día tras día, noche tras noche, luna tras luna Aunque hoy la luna está vacía Yo te invito a darte un baño en mis lagunas mentales Que todos los perros muerden aunque sean fieles Es que no ves que este no es Nobel Me acogió este jodido hobby desde muy joven Le agarré fuerte y le dije nunca me abandones Nos iremos de aquí con la maleta llena de ilusiones Ahora, un día, una vida, no es suficiente El amor, la guerra, la envidia, no es suficiente El récord por tu mente, y mi mente Diga que estoy loco, pero todo me parece poco Y así día que estoy loco, pero todo me parece poco ¡Gracias!